En nuestra serie de vídeos sobre las apariciones de San Sebastián de Garabandal vamos a tratar hoy sobre el concepto del fin del mundo y del fin de los tiempos. Antes de Garabandal, este término fin de los tiempos realmente no se dice exactamente así por la Virgen. Tan solo algunos santos como San Luis María de Griñón de Fontfort citan a unos apóstoles de los últimos tiempos que la Virgen luego recoge ese concepto y lo utiliza tanto en la Salet como en Fátima. En Fátima dice en el último mensaje Yo llamo a todos los verdaderos imitadores de mi Hijo Jesucristo, a todos los verdaderamente cristianos, a los apóstoles de los últimos tiempos. El tiempo de los tiempos llega y el fin de los fines si la humanidad no se convierte y si esta conversión no viene de lo alto de los dirigentes del mundo y de la Iglesia. Sin embargo, en Garabandal hay mucha más precisión respecto al concepto del fin de los tiempos. En primer lugar, gracias a una carta que escribe el Santo Padre Pío en marzo de 1962 a las niñas de Garabandal. Les dice, queridas niñas, a las nueve horas de esta mañana la Santísima Virgen me ha dicho que os diga, oh benditas muchachas de San Sebastián de Garabandal, yo os prometo que estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos y vosotros estaréis conmigo en el fin del mundo y después unidas a mí en la gloria del paraíso. Fijémonos en la triple distinción sobre fin de los tiempos, fin del mundo y gloria del paraíso que hace la Virgen. En segundo lugar, cuando muere Juan XXIII y se oyen las campanas de muerto, Conchita habla con su madre diciéndole la siguiente conversación. Ya solo quedan tres papas y después ya viene el fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. Su madre le contesta, entonces quiere decir que viene ya el fin del mundo. La Virgen no me dijo el fin del mundo, sino el fin de los tiempos. ¿No es lo mismo? Pues no lo sé. ¿De dónde sabes que solamente quedan tres papas? De la Santísima Virgen, en realidad, me dijo que aún vendrían cuatro papas, pero que ella no contaba uno de ellos. Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta uno? Ella no lo dijo. Solo me dijo que uno no lo tenía en cuenta. Sin embargo, me dijo que gobernaría la iglesia por muy poco tiempo. Quizás por eso no lo cuenta. No lo sé. ¿Y qué viene después? Ella no lo dijo. Después de esta conversación del junio de 1963, sin embargo, tiene nuevas revelaciones porque efectivamente Conchita va a saber lo que ahora no sabía. Y así, hacia 1965, Conchita explica que el aviso viene para purificarnos y prepararnos para el día del milagro. Como decía la Virgen María, a los buenos para acercarlos más a Dios, a los malos para advertirles que ya viene el fin de los tiempos. Y además, después del fin de los tiempos habrá una gran paz. Por tanto, el fin de los tiempos no es el fin de todo. Y el mundo entero se convertirá. La iglesia y el mundo entero cambiarán tanto que no lo podemos imaginar. Por tanto, resumiendo la aportación conceptual de Garabandal al concepto del fin de los tiempos, en Garabandal se da una distinción de tres momentos. Fin de los tiempos, fin del mundo y paraíso. Antes del fin de los tiempos todavía habrá cuatro papas, de los cuales uno será desreinado muy breve. El aviso y el milagro se darán antes del fin de los tiempos. Y después del fin de los tiempos habrá un tiempo de paz y el mundo se habrá convertido y cambiado importantemente. Al padre Gobi, luego en 1991 y 1992, se vuelven a utilizar estos conceptos. Hablándole primero de los apóstoles de los últimos tiempos y segundo, en 1992, le dice la Virgen. Les he anunciado más de una vez que se está acercando el fin de los tiempos y lo une a la venida de Jesús en la gloria. Hijos míos, he querido instruirlos para prepararlos para el fin de los tiempos porque ellos se están cumpliendo en sus días. La realización de estos signos indican con seguridad que se acerca el fin de los tiempos con el regreso de Jesús en la gloria. En resumen, las sucesivas aportaciones marianas al concepto del fin de los tiempos serían que es un periodo cumbre de la historia, que es un tiempo de los tiempos, que es la división entre un antes y un después de la historia, que no desemboca o termina ese tiempo con el fin del mundo, que no es el fin del tiempo, no se dice en singular fin del tiempo, se dice fin de los tiempos. Por tanto, si no es el fin del tiempo, no es el fin de la historia. Y si no es el fin de la historia, no es el fin del mundo. Dice que está ligado a la generación actual, el fin de los tiempos, a dos sucesos de carácter mundial únicos denominados aviso y milagro y a un grupo de apóstoles especiales por su humildad y santidad y por último, está ligado al regreso de Jesús en la gloria. En ocasiones se han propuesto como interpretaciones sobre el fin de los tiempos que no estamos de acuerdo, como el fin de los tiempos es el fin del tiempo de las naciones o de los gentiles, o tiempo en que los judíos son dispersados fuera de tierra santa. Si esto fuera así, desde 1948 estaríamos en los fines de los tiempos y sin embargo la Virgen sitúa el concepto fin de los tiempos aún en el futuro. Otras personas han pensado que el fin de los tiempos es un periodo largo de cambios sociales, pero ¿desde cuándo serían esos cambios? Desde la Salé, desde Fátima, el último siglo, desde Garabandal, nunca sabemos. Por el contrario, las apariciones marianas centran que es un periodo breve, quizás como dice el Evangelio de Gran Tribulación, como nunca lo hubo hasta entonces ni después lo habrá. Ligado a la generación actual, desde el aviso, que es la llegada del día de la ida bíblico, hasta el regreso de Jesucristo en gloria. Busquemos lo que dice la Sagrada Escritura sobre el término fin de los tiempos. La terminología se utiliza en muchos textos. Por ejemplo, en el Deutorenomio se dice En los últimos tiempos te convertirás a Yahvé tu Dios y le oirás, referiendo al pueblo de Israel. En tiempos de Daniel le dice a ti, en de hijo del hombre, que la visión es del fin de los tiempos. Exactamente la misma terminología. El Espíritu, le dice San Pablo a Tito, claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. Por tanto, la terminología fin de los tiempos, últimos tiempos, está presente en muchas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El concepto que existe en la Sagrada Escritura es de terminación y de continuación. Para ello, la parábola de la cezaña habla exactamente del término consumatione seculi, la consumación de los siglos, que a veces se traduce por fin del mundo erróneamente. Más bien es el fin de una época, una edad o periodo, para apartar, como dice la propia parábola, para apartar de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad. También en la Sagrada Escritura existe el concepto de tiempo de los muertos, que hay que juzgarlo, como dice el Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 18. Frente a eso se supone a un tiempo de los vivos, que vendrá después de ese juicio del tiempo de los muertos. También en el Apocalipsis se dice que hago nuevas todas las cosas, después de ese tiempo de los muertos, de ese juicio al tiempo de los muertos. Y se habla en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles de la regeneración o restauración de todas las cosas. Por tanto, hay una terminación, una consumación de los siglos, un tiempo de los muertos que es juzgado y a continuación hacer nuevas todas las cosas, una regeneración, una restauración. Hay muchos elementos en las Sagradas Escrituras en los que se puede ver esa distribución en fases históricas. Por ejemplo, en la propia historia existe una fase con muerte, que es la que actualmente vivimos, y una fase que se anuncia sin muerte, la después del tiempo de los muertos que habrá salido juzgado y en la que dice el Apocalipsis que no habrá más muerte. Por ejemplo, del reino de Jesucristo. Se dice que hay una primera fase de semilla, la más pequeña de las semillas, que está dentro de nosotros, que no es ahora de aquí, pero luego hay una fase de árbol que eclosiona en el mayor de los árboles, esa pequeña semilla. Y se dice, venga a nosotros tu reino. Al final, Jesucristo entregará ese reino suyo al Padre. Hay otros elementos en la Sagrada Escritura que presentan fases históricas. Por ejemplo, Jerusalén. De Jerusalén hay tres momentos. La ciudad actual, en la que vivió Jesucristo, que hoy es todavía capital del Estado de Israel, que ha pasado más de 3.500 años de historia. Habrá una nueva Jerusalén, que dice claramente que desciende del cielo, y que no debe ser confundida con la Jerusalén celestial, en la que vive Dios, los ángeles, los bienaventurados, que está arriba. La nueva Jerusalén desciende de arriba y estará en la tierra. Por lo tanto, hay tres fases en la Jerusalén. En la naturaleza también hay fases. Hay una fase en la que la naturaleza está herida y expectante, porque hasta el presente todo lo creado gime y siente dolores de partos. Mientras que habrá una fase futura, en la que esté la naturaleza rehecha y nueva, porque hago nuevas todas las cosas, dice el Señor, por el profeta Isaías y por el Apocalipsis. Todo lo creado, por tanto, será liberado de una servidumbre, de una fase anterior de herida, de corrupción. Del plan inicial de la creación era que el hombre, puesto en el paraíso, pues continuara en él y en él se desarrollara el reino de Cristo después de una prueba. Pero, al fallar la prueba, por el pecado entró algo distinto. La muerte en el mundo. Primero en el mundo, perdón, en el hombre, entró la muerte tanto en el cuerpo, mediante la muerte corporal, en el alma, mediante el descontrol de las pasiones, y en el espíritu, mediante la muerte, segunda, el lago de fuego, la imposibilidad de entrar en la amistad con Dios, a disfrutar con él. En la sociedad entró con la muerte, las guerras, las injusticias, el dolor, y en la naturaleza, pues entró la enemistad con el hombre, aquella naturaleza que era, estaba al servicio del hombre, ahora está con el pecado, enemistada con el hombre, y con el deseo de ser restaurado. Por tanto, aquel primer plan, aquel primitivo plan, pues se vino a, y entonces Dios ideó un plan B, un plan de recuperar lo que se había perdido, y aunque caímos en la tierra actual, con la muerte debido al pecado, pues Dios quería volver, de algún modo, a recuperar la idea inicial de la creación. ¿Cómo? Pues a partir de un plan que diseñó de la redención, en el que intervienen directamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toda la Trinidad. Desde Antiguo, mediante los Patriarcas, y siguió luego, a través de Israel, el pueblo elegido, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hasta que llegó la plenitud de los tiempos, en donde Cristo, Dios y hombre encarnado, nació y murió en la cruz, y posteriormente resucitó, y nos mandó al Espíritu Santo. Y tenemos la última fase del plan de la redención, los cristianos, el Nuevo Testamento, la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hasta que llegue un momento, el que Dios quiera, en donde este proceso tiene que dar su eclosión, su fruto, es decir, volver a adquirir lo que habíamos perdido por el pecado. Es el plan de redención, es un plan de recuperación, y por tanto, se nos promete una nueva tierra, uno nuevo hacer las cosas. Por tanto, el fin de los tiempos, los últimos tiempos, es exactamente ese momento, en el cual se termina el plan de la redención, y da el fruto de recuperar lo que habíamos perdido, en el plan inicial de la creación. Más adelante, cuando termine ese periodo de la historia de la nueva tierra, del reino de Jesucristo, se dará el fin del mundo. Por eso es la distinción que dice la Virgen a Conchita, el fin de los tiempos, no es el fin del mundo. Por tanto, si por el pecado entra la muerte en el mundo, por la redención, sale la muerte fuera del mundo. Tanto en el hombre, en su espíritu, porque vuelve a la vida de amistad con Dios, en el alma, porque vuelve a controlar las pasiones, y en el cuerpo, porque algún día recibirá la inmortalidad, de la cual es prueba la resurrección de Jesucristo. Es aquí que dice el Apocalipsis de aquel futuro tiempo, cuando la redención haya dado su fruto. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuzgará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La conclusión sobre el fin de los tiempos anunciado en Garabandal, es que las revelaciones privadas en Garabandal, continúan y complementan las revelaciones de apariciones marianas anteriores. Iluminan y están en consonancia con la revelación pública de la Sagrada Escritura respecto a los últimos tiempos. Ayudan a comprender y a dar sentido profundo a los misterios de nuestra fe, y ordenan temporalmente distintos elementos revelados sobre los últimos tiempos. Por ello, se puede decir que Garabandal es la aparición mariana, que aporta más luz al estudio de los últimos tiempos. Gracias por su atención. Si desean más información, pueden obtenerla en la página web garabandal.org.es